La pelota se la está quedando en la selección de Perú, ataca por tres cuartos de campo Renato Tapia, se frenó, entregó para Aldo Corzo, Corzo hacia atrás para Jotun, hay que descarcer 800 Catillo, esto va para André Carrillo, Carrillo para Sergio Peña, jugó para Cristian Cueva, peligros entre yo, rebotó la pelota de Estefan Medina, logró tomar Perú, viene el remate, pegó en el pano, ¡bien está! El de Perú, Sergio Peña, la encontró tras el espectacular remate de Cristian Cueva, tiró a distancia, Cueva dio en el poste, y como nueva apareció Sergio Peña encontrando la pelota, definiendo en forma potente, altos repórticos de Ospina, y cuando Perú no lo merecía, lo anotó Sergio Peña, 16 minutos, Peña autor del tanto de apertura, Perú 1, Colombia 0, Peña autor. No había pateado al arco Perú, había tenido la pelota, había profundizado por las bandas, en el primer remate al arco, el palo le dijo que no, pero Ospina quedó descolocado, y en el rebote Peña, fusiló al arquero, ganan los incaicos. En un partido entretenido, porque Perú trata muy bien la pelota, porque Colombia es vertical, apareció Peña para abrir el marcador, gana Perú 1 a 0. En medio campo, la busca a la padula, le erró al balón, controla Colombia por Mina, toca más hacia el costado con Sánchez, este el fondo con Ospina. Maneja una SV a otra altura, ha subido una Yetour X70 desde 23.990 dólares, yetour.com.uy. Y allí sacó Ospina, tocó para Jerry Mina, de primera para Medina, no tenía pase en ofensiva, retorno atrás con Ospina, que ya movió. Jugó cortito para David San Sánchez, Sánchez con Sebastián Pérez, este para Tecillo. Centro largo, viene el empate, Borja, entró, penal, 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 penal. Allí entraba contra la pelota Borja, quería anular la marcación del golkeeper Galese, que se tiró, lo tocó. Y hay penal para Colombia, amarilla para Galese por la infracción de penal allí sobre la posición de Borja, penal para la selección de Colombia, Faría. Un pase profundo, sensacional, no tengo dudas en el penal, no lo toca con las manos, pero lo barre con las rodillas. Lo anticipa cuando lo había eludido el delantero, penal claro y amarilla para el arquero. Está bien cobrado el penal, te escucho, Richard Arce. Sí, señor, picó habilitado, no hay posición adelantada, bien sancionado el penal por Ostojic. Bueno, veremos qué sucede. Al minuto seis de este segundo tiempo del partido, hay penal para Colombia, que procura el gol del empate. Está ganando Perú por 1-0 sobre la selección cafetera. Y allí toma, para hacer efectivo el tiro penal, Miguel Ángel Borja, casaca 19 en la selección de Colombia. Es él el que busca poner cifras de 1-1 en el partido. Es un lindo duelo para ver. Miguel Ángel Borja, el ejecutante, Pedro Galese, el golkeeper Incaico, citando el centenario contra el arco de la Amsterdam. Amarilla hubo para Galese por la infracción que deriva en este penal. Borja, víctima de la infracción, es el ejecutante. Siete minutos ya por mi reloj, toma carrera hasta el límite, el área grande. El atacante, Miguel Ángel Borja, que no tuvo hasta el momento un partido feliz. Veremos a ver qué sucede con este tiro penal. Agazapado Galese, ya miró a los marcadores peruanos. El árbitro del partido, Stojic, indica que no se adelanten. Va a venir el penal, lo va a tomar Miguel Ángel Borja. Pierna derecha para Borja. Autoriza Stojic, mira el juez, el jugador Borja, mira la pelota. Entra Borja, el gol de Colombia, Borja. Borja acaba de anotar el gol del empate. Tiró rasantemente cuando Galese se volcó contra el poste derecho. Allí Borja definió desde el medio sobre la punta izquierda decretando Colombia. A los siete minutos el gol del empate. Borja es el autor del tanto, están uno a uno. Peruanos y colombianos acaban de anotar Miguel Borja. Para la selección cafetera están uno a uno. El arqueor a un lado, la pelota al otro. Bien elegido por el delantero colombiano. Pone las cosas en orden el equipo cafetero. Ahora están uno a uno. Bien rematado el penal. Colombia salió decidido a empatar el partido. Lo hizo y hay que ver qué pasa ahora. Corner que va a tomar la selección de Perú. Están uno a uno. Va a venir el corner de Cristian Cuevas. Pide bien colocado Calens. También se suma Ramos. Vino el corner. Cerrado. Se tiró en varios cabezazos. La sacó Pina de la línea y al corner la vuelven a sacar. Cuando aquí está decretando el gol la selección peruana. Lo cobró tarde Tojiches. Gol. Gol para la selección peruana. Ay, 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 ay. Quiero ver cómo fue la jugada después del corner. Saltaron varios hombres en la zona del punto del penal. Vino el cabezazo. Finalmente que le rebotó en el pecho a Jerry Mina. Y ahí está perfecto lo que advierte Tojich. Gol en contra. Jerry Mina le rebotó en el pecho. Voló Pina. Y la pelota la saca el guardameta adentro. Por lo que la pelota entró en su totalidad y decreta Perú el segundo tanto. A través del gol en contra de Jerry Mina. Gana Perú por dos tantos contra uno. Un gol que se cobra tardío. Porque desde la visión de Tojich tenía las dudas del referee. Se había entrado en su totalidad en el replay. Y se ve clarísimo que la pelota entra todo y decreta Perú el segundo tanto. Perú dos. Colombia uno en contra Jerry Mina. Póngalo a la cuenta. Anótelo en el marcador. Fue gol. Entró enterita la pelota. No llegó. Pina le pegó en el pecho a Mina que se vio sorprendido. No pudo reaccionar. Volvió a ponerse en ventaja Perú. Lo dicho. Estaba para cualquiera de los dos. Lo hizo Perú. O sea, Mina en contra. Ganan los Incaicos dos a uno. Que es man es, que es man. Informa.